Y el SUTEP Arequipa advirtió que la ley de carrera pública magisterial comprende la desaparición de los turnos tarde y noche en los colegios públicos, razón por la cual afiliados al gremio se movilizaron en rechazo a dicha norma. La secretaria general del SUTEP, Verónica Villanueva, explicó que además de no contar con un presupuesto suficiente para cumplir con la promesa de mejores sueldos para los maestros, se observa otra desventaja en el sector. Se trata de la ley de carrera magisterial que facultaría la desaparición del turno tarde y noche en los colegios públicos. Puesto que sería un engaño el mencionar de que los padres o perdón los alumnos estarían trabajando más tiempo de repente dentro de las instituciones educativas, esto sería bastante difícil de acceder. Si nosotros trabajamos en horas cronológicas estaríamos hablando por ejemplo en las instituciones educativas que funcionan hasta en tres turnos, tendrían que entrar a partir de las seis de la mañana y salir el último turno más o menos a medianoche y eso sería bastante complicado de poder ejecutarse. ¿Podría desaparecer la educación de tarde, digamos, de alguna manera? Así es, no solo desaparecer, el problema es que el Estado no invierte en infraestructura, lo ideal sería recuperar la jornada completa como se venía haciendo hace bastante tiempo, muchos de los padres de familia seguro han trabajado en esa jornada completa donde asistían en horas de la mañana y en horas de la tarde, sin embargo esto es bastante difícil de darse porque en los últimos años el gobierno no ha invertido en lo que es infraestructura educativa. Según Villanueva Paredes, dicha norma se olvida de mejorar la currícula escolar, sobre todo porque no es fácil acceder a una educación superior, esta limitación perjudicaría la preparación académica de los escolares. Todos los cambios que han sufrido el diseño curricular en los últimos años, en lugar de contribuir a que el estudiante fortalezca sus capacidades y pueda concluir el quinto año de secundaria de repente con una educación, como así lo menciona el Estado peruano, una educación integral es bastante difícil. Los cambios que se han sufrido han hecho de que en algunos casos se recorte algunas asignaturas que habían antes y que se conviertan en áreas y esto ha hecho que en una sola área determinada se den hasta tres o cuatro cursos que antes se daban. Ante la existencia de varios puntos controversiales en dicha ley, el SUTEV llevar a cabo actividades de información al respecto, indicarán por ejemplo el por qué se niegan a participar de la carrera magisterial. Ante la existencia de la carrera magisterial.